Bienvenidos a los tronistas infiltrados de nuevo. Vamos a mostrar de un poquito, ¿no? en volver, ¿no? Aquí estamos esta noche en otros mundos con esta música tan tétrica en este made of scry, o SCAR, ¿cómo se llama este juego? ¿qué significa SCAR? bueno pues vamos a jugar a este historia de terror, a ver si intento construir mejor las frases, que es que está sonando muy alto la música y es que este juego hay que jugarlo con la música alta porque depende del sonido. Otro día empezamos a jugarlo por encima o bueno por lo menos yo sí que empecé por encima a jugarlo y el sonido es importante, incluso más que el nivel gráfico. Es un juego de suspense, no creo yo que sea más de terror, ¿no? lo que más hace es tensar la situación y bueno pues vamos a experimentarlo, yo solamente he jugado los primeros 10 minutos, o sea que todo lo que venga va a ser sorpresa para mí, no sé exactamente la mecánica, la mecánica la sé por el trailer, los anuncios del juego, el juego creo que es de hace un año y medio o hace un par de años, ¿vale? entonces pues vamos a pasar a este juego de suspense y terror, a ver si es de terror, yo creo que yo creo más bien que es de suspense, ¿vale? y vamos a disfrutarlo pues así, con las luces apagaditas, en intimidad, un ratejo, yo he puesto dos horas de juego, no sé yo si aguantaré las dos horas porque hoy estoy cansadillo, pero bueno vamos a empezar la historia y espero que el que me acompañe pues se lo pase tan bien como yo, me lo paso, bueno nueva partida, aceptamos, normal, no voy a ser yo muy listillo, voy a quitar el reloj, lo utilizo la fonógrafa para guardar la partida, pues muy bien dearest Thomas, these are not words I wish to write my father has learned of our plans my love, yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness, my father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother, he wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land, my refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel, I cannot explain further, but ask that you trust me, I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's, I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here, but without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost, your love, always, Elizabeth judgment here, you no please come straight, but I am sorry, this one ruined, your love Esta poética Utiliza los fonógrafos para guardar la partida Me lo repite muchas veces Muy bien, muy bien Vale, os hago el resumen de lo que han escrito Nos han dicho nuestra novia, nuestra querida novia Que compongamos una canción Que la tienen retenida, primero que la tienen retenida en el Hotel Sker Que es el nombre del juego, Might Sker Y que la tienen más o menos secuestrada, entre comillas Que vaya allí a rescatarla Y que componga una canción de respuesta al medallón Supongo yo que en el medallón hay alguna clase de nota o de melodía A ver, vamos a verla Esta es la partitura Y que tenemos que hacer una especie de composición A ver En respuesta, ahí está Vale, a ver si le podemos dar la vuelta Ahí pone algo Ahí no pone nada Aquí no pone nada Muy bien Vale Y que vaya a marotar Que nos ha dicho que está la muchacha un poco jodida A ver, vamos a ver aquí que hay Podemos ver Pues Que me mareo A ver Vamos a venir en este clásico Magón Parece que estamos en el siglo Finales del XIX ¿No? Vale, por ahí ¿Dónde pone aquí? Madre mía, que solano Así sí Inventario A ver Que tenemos el inventario Tenemos el medallón Vamos a echar el vistazo En respuesta Pero se supone que Esto se puede escuchar ¿No? ¿No? ¿No se puede escuchar la música? ¿No faltará algo? Una clase ¿Hay que darle algo? Pues no Esto de aquí atrás Un triangulillo Eso parece Un botón Bueno, pues nada No podemos hacer nada Bueno Pues Pues Perdona si no contesto Pero estoy jugando ¿Vale? No 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 os puedo leer A ver Si hay alguien por ahí Que está Alguna vaca loca O algún O algún Aficionado de la aventura Pues No os puedo leer ¿Vale? Perdonadme Perdonadme De vez en cuando Pues le daré la pausa Y leeré Que se han dejado la comida Con esto no lo echamos A ver Para correr Con S Con esto no hacemos nada Con esto no hacemos nada Si esto no lo echamos RF Bueno A ver ¿Podemos pegar guantazo? No podemos Quiero Uy Que la agua Quiero Un segundito Que le voy a dar De a comer Quiero Es que el gato Está por encima De todo el mundo Espérate De nada ¿Qué es correcto? A ver La agua Tira Aguanta Paw pon Ya está, ya está. Ya no me despisto más. Venga. Ya di, ya di. Madre mía, ¿cómo está todo? Se ve raro todo. Un segundillo voy a tocar. A ver si la sincronización... ¿Me está jodiendo? Sincronización. Vamos a probar. Se ve peor, ¿no? Se ve peor sin la sincronización. A ver si es que... Venga, ya está. Se ve todo un poco raro. Le han metido un filtrillo a todo. Vamos a echarle un vistafillo a... A ver si hay cosillas que coger. Ahí no hay nada. Ahí unos libracos. A ver, ahí. Vamos a ver. No hay nada. La estación está un poco reventada. ¿Qué pasa, chiquito? Toca, eh. Están en goleño. Quiro, vente. Vente, Quiro. Anda. Está pesado para... Vente conmigo. Hay que... Anda, no seas pesado. Que no me voy a ir contigo a jugar ahora. Que son ya las 1 a menos cuarto. Vale, eh. Por acá. Verán, reapertura. Hotel Sker. Actuación especial de Elizabeth Williams. Eh. No me ha dado tiempo a la... La nueva doncella. Vente aquí. La nueva doncella de Sker. Hija de la famada... Bueno, me da mucho... Muy poco tiempo. Hija de la famada cantante. Por de William. Disfrute de la reconfortante paz. Y del agua del balneario. De Sker. Hoy. 30 de octubre. Sí, al final. Al final del siglo XIX. Vale, vamos bien. Vámonos. Vámonos. No sé. Yo creo que iba bien, ¿no? Bueno. Parece que a veces está como Tinocillo. Pero que no. Madre mía. Sí, es correr. Pero es que no quiero correr. Todas las cosas reguleras. Eso que es... Caballo. Es un bichos. Claro, una madera. ¿Qué escala? Puedo ir a verlo. ¿Para no caer un árbol? Ahora hay que poner aquí a escarpo ahí. Vale. Y... Otra escala. Vamos, vamos. Vamos a correr un poquillo. Vamos. Que hay un camino. Madre mía, este hombre está fatal. Seguro que fuma mucho. Mucho borro. Vale, esto me pone lo mismo que antes. La gran apertura. De la loncella. Muy bonito. Muy precioso. Muy precioso. A ver. El escudo. Precioso. Cuidado con el perro. Cuidado con el perro. Como voy. A ver. Hay un perro. Nada. ¿Se puede abrir esta puerta? Supongo yo. Que nos tendremos que ir al... Caminillo este. Espérate, voy a bajar un poco. Oye, que me caigo. Es que tiene un filtro. De partícula. O no sé. Para que dé densidad. Y angustia. Al aire. Y se ve un poco... Porque esto es una blur, ¿no? Yo a blur lo he desactivado. Bueno, vamos a correr un poquito. Ya está bien. Eh. Qué bonito, ¿no? Qué es verdadero más bonito. Eh. Lo ha pasado. Estaba cargando, ¿no? Ahí ya pone. Propiedad privada. A ver. A los gráficos parece... A veces están muy bien. Y a otras veces están... Un poco son un poco flajos, ¿eh? Que pudimos abrir el hotel a esquerdo y embarcarnos en el trabajo. Madre, madre. Madre. Querida, ¿no es que estoy grabando? ¿Qué te tengo dicho? Que no te moleste cuando la puerta esté cerrada. Lo siento, madre. I'm sorry, madre. Pero no, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero, ¿por qué estás aquí, querida? ¿Por qué no cantas por aquí? ¿Por qué no cantas por aquí? La, 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 la... Irumbidando sobre Malas Terretal. Durante la noche... No voy a ver pareados. Ya está, ¿no? A ver, me arrastra es que suena eso. Allí, aquí hay una partitura. Calor, calón. lam supongo yo que en algún momento tendremos y porque aquí pone esto ah, vale, que lo pone acá más abajo para indicarnos que se pueda tocar ¿eh? ¿quién toca el piano? jajaja ¡cachis! esto cae, más fonógrafo otra vez ¿no podía grabar la partida aquí? eso, vamos a guardarla vaya a ser que me caiga de boca a ver, ¿quién es esta mujer? esa es mi madre no, esa es la madre de mi novia qué buena que es esta ah, bueno, venga vamos a ver no se mete mi novia ay, con qué gente más rara me mezclo muy bien observamos los pájaros madre mía, hombre vamos a ver a lo mejor cuando es de día amaneciendo es bonito, pero un poco tétrico la cosa es la cosa es es que los gráficos parece que se quedan a medio camino ¿no? a punto de ser fantasía pura a veces parece que me bajan el nivel hay un poco por eso que hay pajarraco aquí ja, pajarraco la rata del aire venga venga, vamos a por aquí vamos para acá vamos a correr un poco no hombre, la verdad que el buque está chulo no está mal tampoco no es como el de la inmersión que había en la bruja pero... no es como el de 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 ese es el perrancano ¿no? ¿puedo abrir esto? si se puede ver esto tiene un silla, pede a ver ahora si un segundillo tengo que hacer la cosa ahora a ver si ahora va mejor el rato ahora va más suave ¿verdad? si, ahora va más suave muy bien que bonito hombre el agua parece petróleo pero bueno de ahí no me va y todo pues ya sabes que me salga un tentaculo y me muera venga, vamos a ver cómo se mete el perro pica la rincuenta no es como... no es como el de la puerta que te estoy cogiendo el de la puerta es como el de la puerta está en la puerta no, a ver puedo abrirla y si me tengo que ir de aquí corriendo acojonado bueno, venga venga, venga venga vamos, vamos a paliante este hombre se asfixia pronto pero se supone que lo iban a inaugurar ahora o sea, este día, el día que llego yo a la inauguración y está un poco reventado HH se le han caído los zapatos y se ha quedado sin bragas una braga larga a ver, se da otra entrada ir a por ahí, donde hemos subido o ir a por ahí se supone que lo que oigo es o sea, es lo que oigo el personaje no es ambientación a ver a ver muy bien muy bien a ver, hay algo por aquí hay droga o algo esto se supone que son leche lechera son lechera que veis, antes como si tomamos la leche la traían de sin gordiñar en la plata esa ah, hostia, ahí, ahí ahí se supone que está ella con las cortinas mira, yo me parece a mí que en cuanto la vea le voy a decir que vamos a dejar la relación porque esto no va a ningún lado esto yo creí que el hotel estaba mejor casi yo soy muy interesado yo solo la quería por su hotel y resulta que el hotel está reventado pero bueno, ¿qué cosa ha pasado aquí? se supone que lo iban a inaugurar yo y fíjate, fíjate, fíjate a ver vale, vale, vale eche un vistacillo madre mía, como está todo de polvo objetivo actualizado y cuál es mi objetivo contesta el teléfono pero si no hay ningún teléfono ah, vale va a lamentar sorpresa el suelo está chulo pero refleja como bosque, ¿no? oh, qué bonito map, espérate que tengo que coger hay como zonas de carga soy Thomas, ¿eres tú Elizabeth? si... Thomas, ¡me Thomas! no sabes como maravilloso es que escucha tu voz porque él decía yo esperaba que lo recibiera esperaba que lo llegara yo sé que mi solicitud debe haber parecido muy raro y yo creo que es todo por nada que todo se ha cambiado ahora no sé vamos a ver aquí no tengo las palabras o el corazón para vocarlo es demasiado terrible es terrible por favor, cuidado, mi amor este lugar no es seguro bebé estaría guay que dijeran cosas así son enamorados, ¿no? bebé pechurrín pechurrín, ten cuidado, pechurrín claro que sí, churri mía ¿dónde está? churri estoy segura estoy segura pero no puedo no puedo dejar el ato he tenido que cerrar y cerrar la puerta de la puerta de la otra de quien tienes que esconderte, Elizabeth lo que es mi mi padre y mi padre mi padre mi personal han sido guiados por la oscuridad que inhabitan este lugar no son más no son de la otra de la otra de la otra de la otra por favor, Thomas escucha por favor son del Barça juntos podemos dar un stop a todo esto mi padre ha hecho grabar de la otra 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 si todos los cilindros son de la otra 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 y no lo de la otra o sea tenemos que buscar el himno del Barça para desencantarlo para que se den cuenta de que están endemoniados son culés endemoniados si le damos otra vez debe encontrar los cilindros bueno ya empezamos ya empezamos a dar órdenes a que me voy me puedo ir en el tren me puedo decir mira que de no quédame como he escuchado algo yo yo pasaba con los pechorretes hay un chorretón hay un chorretón hay un chorretón de salsa de tomate puedes pensar que es de a ver esto que es madre mía esta un poco flipated a ver y si voy a agachar que os voy a dejar aquí hay algo memoria de prudence williams 1852 1894 la oncella de asker que es tu canción eh viva eternamente vale muy bien hayan dejado su pela un libro de un libro de El sonido sí está bien, incluso está mejor que lo gráfico. Hola, mujer, tú, hola, cantabas muy bien, por lo visto. ¿Qué es eso? Se oye cosas todo el rato. A ver, que por aquí... Este juego debería de vivirlo. A ver, me han dicho, me acaban de decir que si hago ruido puede ser que vengas en Tursa a cantarme el himno del Barça. A ver, que pone nota de Isaac sobre la gran reapertura que tenía que haber sido hoy, ¿no? 22 de octubre, preparación. Vale, vamos a darle a Enter. Enseño general de la gran reapertura, 22 de octubre de 1897. Preparar el gran armonio, contratar más personas tochaos, comprobar el sonido, preparar el escenario, imprimir el programa en los folletos. Todo eso tochao, para el evento principal día 30, preparar adornos, banderines y carteles. Conseguir más sillas, pedir más botellas de vino, todo eso tochao. El arco, lo primero que han ido por ello. Creo que sí, esta gente es lista. ¿Eh? Ah, vale, que me lo he metido en el inventario que ha aparecido el icono. Vale, aquí hay algo más. ¿Eh? Estoy chocando con todo. A ver. ¡Ey! Se abre. Tío, pero esto hace un poco de ruido, ¿no? Qué interesante. Pues ya que estoy, no sé por qué, soy una persona normal, no haría eso en entrar a un hotel. Me voy a arrastrar por los suelos. A ver si así... Bueno, vamos ahora. Vamos por aquí, agacho. Este no se puede abrir. O sea, a lo mejor se puede abrir solamente por un lado. Oigo paso todo el rato. Pero, me parece a mí que eso es aleatorio, ¿no? Tiene nada, nada, con nada que haga yo. Ah, vale. Esto es lo que hace que se abra, vale. Me da ganas de estar todo el juego agachado. A ver, no se puede abrir. Bueno, no se puede interactuar mucho con las cosas, ¿no? Como puedo abrir las maletas y... No se, ya que estoy aquí. Más nada. ¿Qué hago? ¿Llamos para que vengan a por mí? No. No. ¿Esto se abre? No, no tampoco se abre. Baja, entonces. Pero... Espérate, espérate, espérate. Espérate, es que me he metido aquí corriendo, ¿no? Recerción, matar, espérate. A ver. Objetivo principal, busca cilindras por el hotel. Investigar el hotel. O sea, ya está. Ya... Ya me han convencido de... Que... Yo pensaría que... Mi novio está como un fencerro. O sea, mi novio me dice... Mi padre está loco y nos quiere matar. Todo el mundo me quiere matar. Yo pensaría que ella es la loca. Diría, no serás tú la que quiera matar a todo el mundo. Está chulo, pero por ejemplo, las tacturas del techo no me convencen mucho. Se ve demasiado... A ver, si se puede tocar algo para que se vea más guay. Más molón. Que no me convence. Es que no puedo hacer que por rato más. Campo de visión no puedo aumentar. El brillo. Vamos a bajar un poquito el brillo. Y el grama. El grama lo vamos a bajar por aquí. Y el brillo más chiquísimo. Bajo el grama y subo el grama. Vamos a subir esto por aquí. Que bien bonito. Un poquito menos, ¿no? Así, así, así mejor. Calidad de textura alta, alta, anti-sul. Filtrado este. Desenfoque, movimiento, no gracia. Avaluación cromática. Distorsión, anti-alasing. Esto se puede cambiar por otro. No, no, no. No tengo ni idea de cuál es el mejor. Así que, venga, vamos para atrás de este. Vamos a seguir jugando. Eh, ¿qué ha pasado? Y el sonido, los auriculares. Ahora, este juego es muy importante el sonido. Tal vez me debería de callar. Volumen de música. Me va a bajar el volumen de la música un poco. Yo quiero escuchar eso, los pasos. Si piso una botella... Ah, me veo las piernas y ya. Oh, qué chulo. Claro, la aberración cromática es cuando te mueves. Cambian de color los objetos. Para entrar a ese mostrador, a lo mejor hay por aquí algún cilindro. Paso de darle a eso. Es que hay una puerta. A ver, no hay la de, no hay la de la puerta. Vamos a correr. Por aquí, yo. Se me escurre todo. Vale, por aquí tampoco podemos pasar. Vamos a investigar toda la planta esta. ¿Dónde estoy? Estoy bien. A ver, estos libros, ¿cuáles son? Tienen... No se leen bien, ¿no? Diccionario. Opultismo. ¿Qué pone ahí? Porque se ve peor hoy. El otro día, cuando lo puse, se veía mejor. Ve a ver si es que tocando algo. Es que me tiene un poco... Tira, si me puse un ambiente hasta el máximo en todo. Voy a poner esto, al máximo. Bueno, no hay diferencia. Eso es lo que me da coraje en los juegos de PC. Bueno, ¿qué hago? Me ha dicho la muchacha eso. Yo soy una persona normal. Y si me dicen que viene gente a pegarme una paliza... Pues mejor no lo hago, no hago caso. Pero aquí no hay nada. No hay ninguna puerta por ahí escondida, ni nada, ¿no? Ni ningún objeto, ningún objeto que necesitemos. Ni cilindro, ni nada de nada. Pues muy bien. Pues vale. Pues vale. O sea, ¿tantas escaleras solo para el órgano? Y como subalático. A ver. No sé, hay una ala. Supongo yo que habrá escaleras. A ver, una cama. A ver, saca. ¿Qué se supone que son estos...? Ah, que hay una nota ahí. La ley, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vale. Es un ascenso, parece. Vale. Y es que se ve tan oscuro. Bueno, vamos a investigar esta zona. Hombre, los cuadros... Regulares, esos cuadros regulares. A ver si es que hay por aquí algo, si me ha escapado. Eh, un cofre. El mapa. Me he encontrado un mapa. Ahí, ¿qué hay? ¿Es un cilindro? Tenemos que ir ahí... Tenemos que ir a por ese cilindro. Vale, venga. Vamos a por ese cilindro. Algo más por aquí. Está chulo, pero... ¿Esto qué es? Pero, ¿estos son timbres? Ah, vale, que esto es un mapa... Vale, que es solo un mapa para indicar dónde están las cosas. Tenemos que ir a la capilla. ¿He hecho algo? Fíjate. Me ha pasado que el juego parece más de suspense que de miedo, pero bueno. A ver, a ver. No me acojono. No, una puerta aquí. Aquí hay una puerta. ¿Esto qué es? Vale, necesito la llave. Como es lógico. Bueno, bueno. Bueno, si morimos, morimos con dignidad. ¡Uf! Se ve la sombra. Bueno, gráficamente al juego le falta un escaloncito, ¿eh? Lo habrán hecho por tema de ser un juego de bajos presupuestos, pero gráficamente le falta un poco. Que a mí eso me da igual. Está chulo, la ambientación está chula. El sonido es lo importante, pero... Esa sombra... No pasa nada, no pasa nada. Me sigue molando, ¿eh? Me sigue gustando. A ver. Es que tengo que jugarlo con la luz apagada. Tengo que jugar así. Que hay más bien tema. ¿Puedo apagar las luces o algo? Vamos. Vamos. Muy bonito. Vamos a quedarnos aquí calladitos. A ver si hay algo guay. Cuando suena ese pianillo parece que estamos seguros, ¿no? Yo creo que sí. Eso sí, esta gente... No mida los gastos. No mida los gastos. Tiene todos los luces, ¿eh? Tiene que escucharse ruidos por todos lados. Bueno, son ver... Son vercheros, vale. A ver. Un cuadro, otro cuadro. ¿Eh? Un gancho gigante. Esto es para guardar. La gente la ha guardado. A ver, el mapa pone algo. No, por favor fue esta, parece que estas son zonas seguras, pero no estoy yo pensando, no estoy yo guardando, a ver, 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 hay mucha lamenosa, tengo su derecho a Gastronom. Aquí maldito chuchu, holan Abraham, donde está el norte del barrio, padre por favor, pero solo eso lo que está en la madre, Abraham, voy a deshacerlo a la perro de una vez. Hemido de Perro, ay madre, se la ha caricado un pobre Perrete . pues de no tener culpa de nada, pégate de un tiro en el pie tu hombre sea el solo que el amor y cariño, y que la ensañas a hacer caca, que si no se caga encima, es que las palabras son así Allá al fondo se ve algo ¿Está aquí? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Henri? ¿Henri who? ¡Henri, Henry who? ¡Henri, Henry who? ¡Hurry, we must get this door open! ¿Por qué no cerrar me? ¡Claro rules! ¡They're trying to kidnap me! ¡Please hurry, do something! No me convence, no me convence. A mí esa mierda no me intentaré encontrar una llave. ¿Qué? No, no, no me olvides. No me olvides volver en algún momento. Oh, haz algo. No puedo tirar las de aquí. No quiero hacer eso. Me cago en la leche. ¡Venga! Estoy cansado que estoy del viaje, del tren... ¡Bien, bien, bien! ¡Puebe de nuevo! ¡Argadero, hombre! ¡Bien, fuerte! Ah, que no puedo abrirla. Si no puedo. Me han metido la paliza. ¿Por qué te habrás ganado? ¿Qué habrás hecho? Vale, ya se van. Bueno. Todavía estamos, digamos, al dentro. ¿Esto qué es? Ahí está la capilla. Pero me da a mí... Que no tengo que cantar directamente. Voy a darme un paseo por aquí. A ver... En estos pasillos... Vamos a cerrar la puerta. Vamos a cerrar la puerta. ¿Esto qué es? Tiene una llave. ¡Ey! 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 Una llave. ¿Esto qué es? Puedo coger la llave. Se le ven las piernas. ¡Qué bueno! ¡Se le ven las piernas! Vale, que sí que sí, precioso. Venga. Bueno, el modelo está guay. Venga, ¿qué pasa? A ver, el intro hace algo. No puedo hacer nada, ¿no? No le puedo quitar la llave ni nada. Pues muy bien. Pues vale. Pues me alegro. A ver, un segundillo. Hombre, gato, ¿qué pasa? ¿Dónde ganan para estar las llaves? ¿Qué pasa? Te he avisado, ¿eh? Que coste que te he avisado. ¿Cuál es la misión del juego? Como buen artista muy exigente con los gráficos. No es que los gráficos... Hombre, es del año pasado, creo. No es de hace tanto, ¿eh? A veces me era un chispetín. Y es que tiene una neblina... Gatito... Gato asustado... Tiene una neblina... Esto... Regular. Pero bueno, a ver, esto que es lo que es. A ver, mi novia... Ella es muy natural, muy normal. Me busco siempre novias muy normales. Se meten... Con cosas muy normales. Claro, es que... Te me decías que a lo mismo yo soy muy interesante. Ah, yo quería notar este para mí, ¿eh? Oye, que cosa ya no va, ¿eh? Una almohada... Claro, te has asustado, de vez en cuando te leeré, ¿eh? ¿Vale? Pero no te voy a poder contestar, porque como no... Eso... Pero bueno, ¿eso qué es, coño? Se va a reventar la casa. Ah, una cosa que cruja, pero... Vamos a ir despacito. A ver, hay alguien por aquí... No me puedo asomar ni nada, ¿no? No. Me voy a perder el pecho. A ver... Aquí no hay nada... Venga, vamos para adelante. A ver... ¡Eh! Aquí hay un churreón. Un churretón. Eso es tomate frito. Eso no puede ser sangre. Es imposible. Nada. Me piden llave. Yo no sé cuándo prenderé, que cuando hay esto... A ver... Esto se puede tocar. A ver... Disparar no puedo, ni puedo seleccionar nada. O sea... Este juego va a ver que me tengo que esconder estos ratos. A ver... Esto, ¿qué es? Se supone que esto es un montacarga, ¿o qué? Bueno, puedo entrar. A ver... Caché... Vamos a apagar la luz. No... No... No sé por qué la he apagado. Es que... No... ¿Qué coño ha pasado ahí? O sea... He apagado la luz y no sé por qué. No sé cuál es el sentido de apagar la luz. Pero lo he apagado. Y ya que la he apagado... La he apagado... Pues... Vamos a tirar para adelante. A ver si aquí fuera... Vamos a apagar la luz también. No... No, que la luz siga igual. No... ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Marelo... ¿Cómo se llama mi novia? Marelo... Como sea, esto es una broma... Te vas a entrar a ver... Ahora, venga, vamos... En teoría tenemos que venir aquí, ya vamos a mirar el mapa Ahí va, ahí está el primer cilindro Ya empezamos, vamos a entrar Pero que cojones ¿Qué es eso, coño? Vamos a ver, oh, qué gente más rara 1974, muy bien, a ver qué pone aquí Vamos a leerlo Sacarás tú al debetán con un anzuelo con cuerda que le eches en su lengua Puedes tu soga en sus narices y horadarás con garfios o quijadas Multiplicará el... joder, multiplicará el ruegos para contigo Eso resulta bien puesto Multiplicará el ruegos para contigo Tablará el lisonjas Hará pacto contigo para que lo tomes por siervos perpetuos Mi cacha, la más serena, ¿qué coño estoy leyendo? Jugarás con él como un pájaro o lo atarás para tus niñas Harán de él banquete los compañeros Lo repartirán entre las mercaderes Cortarás tú con cuchillo su piel Hot 41 Uy, qué chungo Por esto lamentaré y aullaré Y andaré despojado y desnudo Haré aullido como de dragones Y lamento como de sirena Miquea 1, versículo 1 No lo sé Miquea, Miquea, eso es de la Biblia Es todo el libro, ¿no? J.A. Williams, 1864 Pero esto no es de la Biblia J.A. Williams, 1864 J.A. Williams, sí, pero Miquea ¿Será el Evangelio de San Miguel? No sé, no sé, Miqueas, no me suena Que antiguo testamento J.A. Williams, un gran libro El antiguo J.A. Williams, un gran libro Ajá, J.A. Williams, 1864 ¿Esto cómo se le apaga? Vamos a ver, ¿se supone que alguien está cantando? Ah, vale, ya está bien, con la canchoncita, dando por saco, que estoy acojonado, cilindro Cerbero, a ver, ahí tenemos que haber algo por aquí, vale, precioso, venga, pues ya lo tenemos, madre mía, me parece a mí que la melodía me va a dar todo el juego, un tostonazo, esto que es, que no llame yo, yo que manía tienen con que llame a la gente, ¿eh? ¿eso que es? A ver si se hace de noche ya, porque delita, ¿eh? Con el carbóculo, eso que es un papel, está ahí, no, no un papel, esto que es, ¿eh? ¿hace frío? Esto que es un fantasma, esto que es, se supone que ese efecto que es del frío de fuera, no sé, no sé, ese humo a qué se refiere, ¿estamos fumando fuera? A ver, voy a mirar el mapa, a ver si se me olvida cualquier chorra, hay un asigno de pregunta, a ver, que me he olvidado aquí algo, a ver señora, a ver, está en la muerte, ¿qué pasa, muerte? ¿cómo está? una llave, yo no tengo llave, no, no he cogido ninguna llave, no tengo el cilindro, tengo mi reloj, mi reloj despertador, tengo la melodía de bonafone y no sé qué más tengo, ¿y esto qué es? Esto es energía, esto es verde, ¿qué me puedo acojar ahora? No sé, no sé, no sé, además me puedo asustar mucho o algo que sea, pues muy bien, venga, vámonos a dónde, ahora qué, me he puesto el mapa y no he visto, investiga el hotel, a ver, hay otro por ahí, vale, tengo que averiguar aquí, hay un signo de pregunta, no, pues vámonos, un momento, por aquí había para guardar, voy a guardar, porque, voy a dar esta puerta abierta, vamos a guardar, ahora suena una cancioncilla, y creo que estoy seguro, además se cierra la puerta sola, va a ser una cancioncilla, estoy seguro, hemos guardado hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, no, pues ahora no ha pasado nada, nada de miedo el juego, a ver, a ver, de miedo, bueno, ahora que hemos grabado y somos medio inmortales, vamos a ver aquí, qué es lo que pasa aquí, a ver, si podemos abrir la puerta, está asquerosa, no, no se puede abrir, entonces, lo de la luz, ¿para qué era? esto tiene que estar en algún sentido, vamos a guardar la luz, supongo que hasta que no te vean, ¿no? que en algún momento del juego, a lo mejor, esto se abre, ¿vale? o... no, no se abre, no se abre, venga, vamos a correr un poquillo, como hace ruido, vale, bueno, no se puede hacer nada, a este hombre, ya han arreglado, estaría roto un hombre, bueno, pues, vámonos, vamos a correr esto, rato, shhh, ¿esto se abre? no se abre, pero vámonos a por signo de interrogación, a ver, los gráficos no están mal, lo que pasa es que hay texturas que están muy bien hechas y otras cosas que están a medio trabajar, es que, claro, tú eso, eso cuesta, ¿eh? bueno, hay cositas como estas plantitas y, no sé, la textura de los sillones, estos, son borrosillas, pero, vamos, que a mí me gusta, está, es inmersivo, es inmersivo, está bien, lo que yo lo hubiera quitado es ese... ¿dónde estoy? a ver, ¿dónde estoy? ¿dónde está el signo de pregunta? estaba por aquí, ¿no? contra, ¿qué me he pasado? que era el donde estaba, bueno, pues, ya que estoy aquí, ¿sabes lo que te digo? te voy a la chocardia, vamos a arreglarla un poquito, porque por ahora el juego es muy contemplativo, muy reflexivo, vamos a hacer un poco de ruido, ¿eh? ¡Jujú! estoy aquí, gentuza, mira, mira, estoy haciendo footing en vuestro hotel, no viene nadie, ¿no? ¡Ah, bueno! ¡Venga, vamos a encender la luz! ¡Muy bien, vale! ¿Y se ha abierto esto? a ver, vamos a ver, según el mapa parece que ha pasado algo en esa habitación, que me como la... ¡ah! ¡y se ha abierto! ah, o sea, tengo una censada aquí bueno, pues, ¿qué hacemos? vamos a darle a ley, ¿no? a la planta baja ya vamos a empezar con el cachoteito loli, loli, loli utilicen los fonógrafos para guardar... ya la he apartado, ya la he guardado baby ya la he guardado a ver... tanta exploración me dio hambre jajaja a ver... 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 hay algo por aquí lo que no me gusta es que no me pueda asomar por las esquinas debería de poder asomarme a ver... el mapa dice algo el mapa dice que... que me lo invente yo que lo han cogido... el mapa de por aquí a ver... entonces se abrirá... ¿qué pasa, Kiro? chiquito mío, ven... ahí mira un fonógrafo muy bien... somos inmortales ahí... lo van a pagar los niños, chicos bueno... jajaja vamos a guardar la... aquí la partida hay otra cantora vamos a hacer ajajaja nos muñatadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad?! ... sí, ya está, no, habla de lo que estándadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaday ¡Ay! ¿Cómo se acuerde? ¡Fuera! ¡Fuera de aquí ahora! ¡Usted no es más que la marioneta de mi padre! ¡Tool, am I! ¿Qué diablos sabes de eso? ¡Qué marioneta, eh! ¿Qué cojones ahora? ¡Qué equivocada está! ¡Niña! ¡Niña! ¡Recuerda bien estas palabras! ¡Fuera de todas las personas que aquí la única marioneta era tú! ¡Fuera! 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 ¡Ladyship command! ¡Qué hombre! ¿Pero qué habrá querido decir? ¿Eh? ¿Qué habrá querido decir? ¿Baby? ¿Bichurrín qué habrá querido decir? Pues yo estoy bien así. Que... Hay un planto que son droga. ¿Me puedo dar un poco de vino? ¿Verdad Kyro? Debería dar palabra de vino, ven. Anda. Ven chiquito. por aquí no se puede coger nada bueno, por ahora el juego es un paseo ese piano no me gusta son cosas de niños chicos los niños chicos dan miedo a todas las horas eso es una puerta no, 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 una puerta aquí hay algo chungo aquí va a pasar algo he grabado ahí y esto tiene mala pinta así que, bueno, venga, vamos ahí despacito jol, jol ¿eh? cachí, vamos a hablar bajito váyase shh 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 tío, que me estropea el Inmersio me paga no me paga nervioso, ven chiquito, ven ven conmigo, que te agarices un chiquito, no me paga nervioso no me paga nervioso shh Tengo que seguir para adelante, y porque estoy en rojo, me han hecho daño, estoy acojonado, ¿eh? Busquete principal, busquete cilindro, sigue a los hombres, que a hombres, pero es que a mí no me gustan los hombres, tengo que seguirlo, yo no tengo ninguna necesidad de seguir a ningún hombre. Venga, vamos, caché, qué nombre, pero Kiro, tío, ¿tú crees que yo puedo estar así, eh? A ver, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, ay, que mi amo me llama, ¿qué onda con la renovela? Espérate, espérate, a ver, ¿qué te pasa? Perdón, eh, perdón, un momentito, madre mía, ¿qué? ¿Qué pasa? Que no, que no, voy a ir para allá. Ah, mira, se me ha llegado a un can barriado. ¿Cómo te has hecho coñón? ay pobrecito ay pobrecito y yo aunque no ya dame de comer tío es que no uso pobrecillo ya esta, ya esta ahora lo he pasado por aquí perdón, perdón por romper el clima culpa mía el rollo es que dice no hombre, pero yo no veo a nadie no me importa 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 vamos a investigar un poco que buena vida vamos venga cago la madre con la novia con la maritrini aquí esta esto no lo puedo abrir no necesito la llave del poder vale, muy bien me ha dejado otro teléfono eso que es tóxico para los nervios de blood uy, muy bien me lo puedo tomar entero o no supongo yo que lo habré guardado ah, que me puedo curar pero yo no me he hecho daño me he hecho daño me he hecho daño me he hecho daño y por qué dicen que me he hecho daño el inventario el inventario el inventario pues si que me he hecho daño pues no me da ni cuenta r ay ay tu tómate todas las porcarias que encuentras por ahí tu te las tomas ah, si me gusta tu madre desde chico te digo todo lo que encuentras te lo voy a ver estoy muy calmadito eh a ver, venga, vamos para allá ahí hay algo vamos a entrar al sitio hay otra puerta hay hay otra puerta hay hay una bácula no, 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 hoy no me peso que todavía no estoy de dieta y no me quiero poner enfermo con las luces aquí a ver, un papelajo yo todo lo que me encuentre me lo bebo y lo leo eso es mi misión fecha, descripción, cantidad 11 de junio, señores y señoras Westcom, pareja mayor, sin hijos, etc. debo ropa 2 de 6, 2 sextos, baratijas 2 tercios, baratijas ah, vale, 2 sextos, ropa baratijas, 2 tercios 13 de junio, reverendo, alistair grey charlatán, cheltenham nadie lo llega de menos fuego otra vez, no se puede recuperar nada eh, que se están cargando gente pues muy bien, muy bonito es un diario precioso está, estupendo estrada goto señor, victor williamson, mercader viajaba solo, bristol ropa, 2 baratijas, 2 ah, vale contra, que no es que no es que no es una división vale 24 de septiembre, señor Ernest Sharp sujeto de prueba pintor, viajaba solo ríe, sasax oriental ropa, 3 3D baratijas, 2D no, no lo entiendo 27 de septiembre, señor Amacio sujeto de prueba vendedor jubilado o sea, estos no están muertos los sujetos de prueba parecen que están por ahí dando vueltas sospecho yo músico, viajaba solo ronda 7 de octubre, Matilda bueno, aquí hay mucha gente otra música hace demasiadas preguntas muy esquivas ¿por qué? Matilda Norton viajaba solo a Bristol ¿por qué? bueno pues muy bien estupendo me he informado de que aquí mataban gente las quemaban y las quitaban la ropa o sea tienen que andar por ahí gente en pelotas ¿qué pasa? no te puedes poner de pierna ¿eh? miren esta báscula esto no no está muy trabajado vale han puesto ahí un pegote pintado una imagen por eso digo no, los gráficos son regular no sé por qué han trabajado algunos modelos y otros no no sé wow pero si estos son losetas ¿qué coño está cubriendo? coño joder joder me ha asustado la maniquí espérate vamos a ver el teléfono ahí se lo van a encontrar con el rotón lo van a encontrar con el rotón está cobriendo el ojo loco 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 lo hay que ir lo hay algo por aquí vale vamos a correr un poquillo más me he callado porque pensaba que venía alguien a ver por aquí está el hombre este que le han dado una paliza Someone quieto 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 yo ya no se de onde vengo ni a donde voy cantidad de puerta Ah, es aquí. Se me ha atacado un teléfono. Así es aquí, es aquí. Ok, aquí hay algo. Otro papelaje, aquí no guardan este papelaje. A ver, un mapa. Muy bien. A ver, hay algún cilindro por aquí. Aquí hay un cilindro. O sea, para llegar al cilindro tengo que dar la vuelta. ¿No? Irme por aquí. Bueno, el objetivo es el cilindro. No el teléfono. Y tengo que seguir al hombre. Voy a coger los cilindros. Yo creo que lo mejor coger. Vale. Tengo que dar la vuelta. Y por aquí. Está sonando a la izquierda. Venga. Vamos a coger el teléfono. Está por aquí, ¿no? Aquí estaba el hombre. Aquí estaba el hombre. Ahí está. No está acabado el hombre. Cache. Sí. Elizabeth, ¿estás ahí? ¿Estás a salvo? No. No estoy aquí. Hay alguien más que seca. Hay alguien más que seca. Hay alguien más que seca. Pero creo que ya seca. Creo que ya seca. Ahora. No. 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 Pero. Antes tenés que pensar en la izquierda. Pero antes tenés que pensar en la izquierda. Pero antes tenés que pensar en la izquierda. Tonto. Si te atravesan también aquí. Ah, no sé. Deberé de leerlo con todo el tiempo. No sé. Deberé de leerlo con todo el tiempo. Parece que los sonidos sonidos sonidos. Así que no es ruido. No. Son una mano en la picha. Dios mío, eso es horrible, me odio pensar de ti siendo así como eso, nuestra única esperanza de ayudar a todos es encontrar los cilindros, los que se han llevado a ese hombre parece que son ciegos, yo no he visto nada, pero ¿por qué? ¿qué crees que se han llevado con ellos? ¿por qué no lo acerro? se ve que el cilindro lo atraía, pero ¿qué les pasa con ellos? he conseguido encontrar uno de los cilindros ¡muy bien! por mí, todavía hay esperanza para todos, no eres idiota, solo debes estar aquí que no estás, búscalo, como ya te he dicho, muchísimo cuidado y si no respondo, significa que he tenido que esconderme y que te he dejado y que me he ido con otro hombre más rico, más guapo será la tía lo que me ha dicho? que se ha ido con otro tío más guapo y más rico me lo he inventado, me lo he inventado, bueno, ella está loca, estamos empatados vale, ¿dónde estoy? a ver dónde estamos, estamos muy lejos de... me estoy alejando terriblemente del cilindro, me tengo que dar la vuelta vamos a dar la vuelta, baby venga, vamos a pasar, esperamos que hay despacito eso es que el juego es corto y nos dicen, come despacito y así dura más cómete chocolate despacito y así te dura más, es como si te comiera a mí la escología está... me he parado porque me acabo de comer en una estantería suele pasar ¿cómo? esto estaba abierto eso estaba abierto eso estaba cerrado Dios pasa por aquí, ¿no? así, contra esa puerta que estaba cerrada la leche, ¿no? no, esta puerta estaba... mi cachín ah, vale, cae, se está cortando jajaja, que tonto me asustado solo, ¿dónde estoy? vale, vamos bien, vamos bien a por el cilindri aquí vamos a por el cilindri aquí le digo algo por aquí yo miro el mapa con mucho desdén, eh miro el mapa con mucho desdén segundico, vamos a mirar una cosa nueve puertas abiertas, jajaja me estás... me estás acompañando, ¿no? acá está asustada por ahora yo estoy más... estoy inquieto, no estoy asustado, estoy inquieto eh bueno, me quiero levantar, ir más rápido, pero... agaché vamos a agacharnos bueno, antes por ahí, agachado no he visto yo la escena de la hombra llevándose... al amigo, pero... tengo que ir para la izquierda o sea, esto se abre esto se tiene que abrir espera, 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 espera... vamos, vamos... el cilindro... está detrás mío no, no es que sea el fonógrafo está el teléfono... vale, que iba bien me cago en la leche, se me confundió de icono me cago en la leche vámonos para allá vale, acorra un poquito, que no pasa vale, venga, vámonos vale, venga, vámonos joder, por aquí hip hop, venga, 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 venga nada de miedo joder, ch... yo, de verdad, no es que haces más deporte, eh No puede ser que sea tan cansino, está cansado enseguida, venga, venga, es por aquí, es por aquí. Madre mía, me he exagerado, ¿eh? ¿No era por aquí? Yo creo que sí, era por aquí, al fondo, no había una puerta por aquí. Estoy haciendo, me estoy liando a la izquierda ahora, ¿no? Es que te acostumbras a la rueda, y ya te dejo a ir a ir por aquí, vamos. Por aquí, no hay una caseta, no tengo que... ¡Ja! ¿Quién tiene miedo? Vamos a tener un poco miedo. Vamos por aquí, no soy todo. Ya que estaba allí, podía haber grabado, contra. Y digo yo, ¿me puedo esconder o algo en los armarios estos? No, me puedo esconder. ¡Hor! Esa es, esa es, esos son unos zapatos, ¿no? Esa es una persona, esto se va a mover, en cuanto pasa por el lado. Ya pasa sin hacer ruido. Madre mía, aquí... Aquí hay muchos jamones, pues esto, un sarazón. Me cago la leche. Vale, voy a ver el mapa, aquí hay algo interesante. Nada, jamones, aquí hay jamones. Yo voy a suponer que son jamones. De pata negra. Hay una muñeca. Eso cuando suena que era muñeca. Vamos a buscar la muñeca. Ah, muñeca. ¿Para qué me sirven las muñecas? Las muñecas para qué son. Venga, muñecas, fonógrafos, coleccionables. Tengo tres y... Y ya está, las coleccionadas. Muñeca fea, ya está. Parece que está comiendo. Muy bien. Venga. Joder. Estoy angustiado porque me van a dar un susto y no sé cuándo. La llevo ya muy rato, eh. Ahora. Me voy a pegar el susto ahora. Cachi. Vale, colega. Vamos a ir. Despacito, aquí callado. ¿Esto qué? Un tronco. ¡Muy bien! Madre mía, mi personaje está fatal. Vámonos. Tú metete por todos los sitios, más mierda que puedas, te metes. Todo lo que encuentres, te lo bebes. Y todos los palitos que puedas, te los tocas, a ver si te entra el tétamo. ¡Muy bien! ¡Esto, ¿verdad? Es... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, pues esa es la mecánica del juego, ¿y ahora qué? El tío asqueroso, es que no me ha asustado porque me están dando ganas de estornudar y justo en el momento es cuando ha sonado todo y digo, es que es horrible cuando queda estornudar y nos para vale, bueno pues, venga, vamos despacito Espérate, ¿dónde estoy? A ver, ¿esto qué es? ¿este simbólico? Este se supone que aprimes enemigos y lo que nos hacen es enseñarnos cómo es que van los Vamos ahí agachado Me van a matar un montón de veces en este juego No, no lo sé, ya sé cómo se agachado Espérate, ¿y ahora dónde voy? A ver, ¿dónde estoy? Estoy por ahí, eso ve... el mapa, el mapa le quita mucho, le quita un montón de misterio al juego A ver, tengo que llegar a esa habitación, tengo que ir a la derecha, al resto y la segunda a la derecha ¿cómo? A ver, vale, vale, yo tengo el sentido de la orientación lo tengo muy bien desarrollado Vale, esto tiene una pinta de que me va a salir un payo, me va a salir un tío Un ratón Vale, vamos a ir por aquí Vale, vamos a ir a la derecha Vale, vale, vale hay algo por ahí pululando y me obligan a salir vamos a salir vamos a salir vamos despacito despacito madre mía el polvo me hace tosar muy divertido rotar pintura partitura Henry Hughes Henry Hughes yo lo tengo a dar para hacer ah acá el otro Henry Hughes si hay un poquito de polvo tos por aquí abajo no puedo pasar me parece que en este juego lo voy a pasar fatal que no hay muchos sitios donde esconderse ni no se ok ok que barbaridad que barbaridad venga venga mira siempre a tu alrededor si te chocas con el objeto hará ruido pues antes he pisado un montón de botas ahí no pasa nada eh ay mira está grabado como ha grabado que problema no lo quiero grabar he grabado la partida bueno que inaudible vale un segundito dice auto satafisial que buenas opciones si claro si está la cosa chunga está la cosa chungaleta eh y todo el muchacho quería tener novia y se creía el que había dado un braquetazo y no de braquetazo nada aquí parece que me tardará el juego un poco no parece que me va como a tirancilla espera te voy a quitar antiso eh antiso 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 se dice coño ya le he leído lo mejor anti antiso 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 una cosa que yo no diría normalmente en mi vida normal vamos a quitar antiso 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 ahora parece que va un poquitín mejor hostia vale ahora si molo esto pero ahora que y a donde tengo que ir yo y ese que va dando huerta ¿viene para acá? pero pero mira por mí o como es esto y mi misión cual es busca cilindro siga los hombres es que a mí lo de los hombres no me gusta mucho el inventario vale me ha oído ¿me ha oído? ¿me ha oído? no me ha oído vale más o menos sé cuál es su recorrido creo cuidado por ahí hay una muñeca vamos a por la muñeca que este parece idiota los conejos estos son los conejos alarma mire para acá parece que viene para acá claro ahí hay trampas cuidadín cuidadín que hay trampas ¿no? en el suelo más papelazos todos los papelazos que encuentre me gustan para esto cálchala más oferta en el Mercadona kilo de pollo a dos euros he oído rumores sobre la familia Williams y los terribles actos que han cometido hay muchas pruebas que sugieren que no son gente honesta el líder de semejante banda de criminales Llevedía Williams es el patriarca de la familia lo que está claro es que son algo más humildes pescadoras con los bolsillos llenos de dinero joder que me ha leído usted eso hay demasiadas cosas extrañas sospechosas seguro que ellos están detrás de las desapariciones de barcos que se han producido alrededor de la isla de Esquer en los últimos años y las pobres almas perdidas de cada navío no son más que daños colaterales de fruto espérate colaterales fruto de su avaricia vale vale me he ocultado en sus tierras para averiguar toda la verdad sea a ciencia cierta que esos rumores están fundados en algún dato real los miembros de la familia William son todos unos contrabandistas desguazadores y asesinos los desenmascararé para que todo el mundo sepa por fin la verdad este no está no es muy partidario como no de aquí madre mía como está el tema del reciclaje vamos a mirar el juego parece que me tardea un poco me dejo que me coja a ver que es lo que me hace a ver si me hace cosquilla pero viene para acá vamos a ver despacito nosotros vamos agachados a nuestro ritmo eso que es un camino paquito te meten unos problemas échate novia échate novia qué hay hay otro loco pájaro por ahí venga muy despacito nosotros nos corrimos nos escondamos hostia ahí hay un ninja ahí hay un tiparraco a ver el vacío que tiene pues es que está quieto está ahí quieto ah no que es un árbol es un árbol a ver nos lo acercamos aquí se supone que están ciegos mejor no nos acercamos a la fogata un poquito se ha airado muchachos yo no he visto una persona que tosa un perrete el perrete el perrete es bueno este es bueno el perrete es bueno en el otro también era bueno pero en este es bueno aquí hay algo chungo vamos a observar pero a ver por ejemplo esta rama de árbol que les pasa porque se mueven así tan raro vamos a observar desde aquí a ver que hay aquí esto que es parece un cementerio un templo derribado vale vale venga vamos a por el perrete o sea cuando pase por la llama mejor que me tape la boca aquí vamos a recuperar el aliento eso que es porbo este juego muy de coronavirus cuidado tapamos la boca pasamos la mascarilla vale y ahora que voy a mirar el mapa no hay mapa que ponerle y a donde voy el perrete a donde se ha ido se habrá ido por allí derecha a la izquierda vamos por aquí que creo que es mejor vamos por aquí a mi me petardea el juego por aquí vamos a un cementerio nos vamos a la siguiente luz que está allí que supongo yo que los programadores no ponen luz porque sí el juego es reflexivo pero tampoco tiene mucha acción a mi no me disgusta eh otra botella acá eh me tengo que curar me tengo que beber eh alguien atosido cuidado a ver si hay algo por aquí perdido es que parece que algunas modelos lo han trabajado un montón y otras cosas como que no les daba tiempo a hacerlo y lo han cubierto con algún truco gráfico que estropee un poco la inmersión que vale no lo voy a decir en mapas vale que está bien que está bien que tampoco es una cosa que estropee el juego a ver ábrete si es amor vale esto se tendrá que abrir algún día alguna hora en algún momento pero ahora no vale ahí hay la cruz muy bien vámonos por aquí eh que pasa eh pero oí esos ruidos le chen el otro juego por lo menos tiene mi perrete para abrazarme Kiro ven para acá que te va a hacer Kiro Kiro estoy seguro de que esta mierda me va a hacer toser y van a levantarse del suelo algún bicho por aquí puedo pasar voy a aguantar un poco voy a aguantar hasta aquí hasta aquí y aquí me recupero ¿perrete? 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 ¿por qué está nadando por ahí? ¿por qué está por aquí? ¿ambientación o autoso? no, 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 no ¿en serio no puede andar sobre la tumba? esto tiene que ser polvo tóxico uy, estas son recientes caché una, dos a ver ¿y esta de quién es? Prudence Williams para la madre ¿no? me cago en la mano uno, dos se me ha visto ahora que que pasa, que pasa ahora ah, vale para que veamos que está ciego ah, vale ah, vale porque está la buñada ya vale ahora que ah, vale ah, vale ah, vale ah, vale ah, vale ah, vale me cache la más arena me guarda se lo he pegado ¿Qué te ha quitado? Eso es muy fácil Ay, madre Van a arrear Arre y te cura Ay, ya está curado No sé, para que inventan vacuna Ni medicina, ni nada Te he contado que te cuantas Te lo va a ver y te cura No sé, no ha pasado nada Estimados hermanos y hermanas El Consejo Supremo de los Silientes Les invita a venerar El poder de la canción de nuestra fuente Para que juntos alcancemos el control verdadero Asegúrense de traer Ofrendas de carne y hueso Para sacrificar sus debilidades Y unirse a nosotros En el ritual del Renacimiento Recuerden vestir su actuando De silentes Para protegerse De los débiles Sanquicuelas del sacrificio Nuestra estimada discípula Pruden Se ha ofrecido Voluntaria Entre comillas Serano Para el puesto de sacerdotisa Lo cual supone Un gran honor Para todos nosotros Será ungida Durante nuestra próxima reunión De hermanos y hermanas Silenciosamente vuestro Llevedía Williams Este se ha cargado el perro Antes El perrete Fantasma ese Yo creo que ese perrete Fantasma Este ha agachado Nosotros vamos a pasarnos Al juego entero Agachado Ah Ahí estamos Estamos en Hay más camino por aquí Aquí hay algo A ver Esta es la salida Es la que hemos visto antes Esto que es Debería de bajar por aquí Espérate Espérate Que creo que la habitación De ahí atrás Va a tener un fonógrafo Y yo me lo voy a pasar Así por la buena Esto va a haber un fonógrafo Aquí Escondido Lo sabía Lo sabía Lo sabía Hay cosas que coges Aquí antes de guardar Venga Vamos a escuchar Otra parte De la cancioncita Está muy bien Que diga eso Pero no sé por qué Necesito tu asistir Y yo me gusta Lo sabía Y yo me gusta Tengo otras Trabajas Pero tu padre Insistió Asegurra que practique Debe estar lista Esa fue Los dos Debe estar lista ¿Debe estar lista? ¿Debe estar lista? ¿Debe estar lista? Esta contrapción Está girando Así que venga Start un segundo ¿Debe estar lista? 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 Está bien Está bien No lo pido Mi da odiosa Ah, está Para mí le voy a acampar ¿Eh? Perlas No un galabón Muy bien ¿Esto qué es? ¿Oro? ¿Esto es oro? ¿Esto es oro? No, fue en piedra ¿Y eso qué es? una virgen, una virgen, está bien vale, ya hemos grabado, somos inmortales si nos matan pues aparecemos aquí venga, a ver vamos a bajar a la cueva y a ver que hora es, voy a ver un momento de la hora vale pues dentro, creo que ya mismo voy a acabar la primera sesión, el primer capítulo que bueno, está interesante el juego eh, eso que es que maravilla que maravilla eh, no lo he visto bueno, estaba enjaulado enjaulado caché quieto, quieto, eh me da algo por aquí, no, no, que no hay nada voy a ser gentecilla de estas con la venta en los ojos tranquilo cuidado slow aquí hay un loco pajar ese grupete espérate donde está esto vale, me agacho avanzamos vale voy a intentar pasarme esto eso que es ah, el botón tengo que darle al botón este muy bien pues no lo puedo dar al botón que hay algo por aquí no hay nada por aquí no hay nada por aquí como que no todo esto soy rico soy rico pero son perlas pero son monedas de oro o son monedas a dibujar y son una corona lo que siempre he querido bueno vamos a dejar las coronas a ver esto se puede activar o que venga vamos a darle esta es la escalera vale muy bien a ver aquí hay cositas de estar flotando o no lo vamos a dejar aquí vale ahora que todavía no me han pillado ni me han matado ni una vez y va todo estupendamente yo creo que es un buen momento para dejarlo llevo casi casi cuánto llevo joder cuánto llevo no sé cuánto llevo que he puesto que eran dos orillas porque no quería seguir tampoco más de la hora nada que no me pone cuánto tiempo llevo en ningún sitio vale faltan 20 minutos vamos a seguir no somos vagos no somos vagos ¿me puedo tirar de cabeza por aquí? no me puedo tirar de cabeza vale pues vamos a seguir vamos a subir por la escalera contra que cree que es una persona eso ay lámpara tonta me ha asustado venga vamos a subir por aquí ¿no? ah no no he bajado la escalera entonces que ¿qué he hecho? hay algo por aquí que tenía que activar o algo no bueno si si gira la rueda ¿no? tenés que bajar la escalera escalera venga venga vamos 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 corre corre madre mía la niña esta el coñazo que me está dando mira que hay algo guay no hay nada guay un casco un casco un casco vikingo soy rico a ver si es que tengo que darle otra vez a ver que pone aquí pone que pone ahí carta he girado esto ah vale que lo que he movido son los carros estos anda que yo y yo pensando que era la escalera venga venga bravo aquí hay un problema y hay un más problema ¿esto qué es? ¿qué es eso? que si oye ¿cuál es el circuito de este hombre? ¿me puedo esconder aquí? ¡ah! hay el otro que parraco ¡ah! a ver si de ahí puedo vigilar a esta gente, bueno, en cual es donde tengo que ir, si es que, tengo que ir allí, no, al humo 3, no, ese no se mueve, pero este si, donde esta, desgraciado, donde esta, vamos a vigilar su rutina, va para allá, ahora se vuelve para allá, a ver hay otro por ahí cerca, despacito, por ahora es fácil, no, no parece que se complica, a ver, tengo un mapa de esto, tengo mapas, tengo mapas, tengo mapas, está el tiparraco, ese, ese viene para acá, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo aquí, a ver donde justo se da la vuelta, y por ahí cae, ¿verdad? ahora mismo estoy un poco perdido, porque, he encendido esto, se supone que he encendido esta parte, aquí hay algo, no, ni nada, no, por aquí no tengo que ir, por aquí, tampoco, ah, vale, tengo que ir a ese afganzor, vamos a esperar a que venga, vamos a ver, no controlo a este tío bien, que se oye cerca, pero no, 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 no sabe donde está, está poniendo nervioso, tendría que estar por aquí, ¿no? es un fantasma, ahora me da más miedo, está ahí, está ahí, está ahí, está controlado, está controlado, vamos, 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 go ver, vamos, what the hell? es mentira, es mentira, ah, callando, no, 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 oiga, mira que si oye el micro, no creo nada, no creo nada. como sabes, no se abre, no te abre, a ver, ya decía yo que esto era muy fácil, vale, tengo que, tengo que darle a otra cosa, tengo que pasar por ahí, y aquí que hay, aquí hay algo, que ha quedado, que ha quedado, ha quedado, que ha quedado, espérate, hostia, corre, corre, desgraciado, bien, lo hemos hecho, lo hemos hecho, lo hemos hecho, ha sido fácil, ha sido sencillo, lo hemos hecho efectivo, somos los mejores, que pasa otra vez, ahora que, y ahora que hago, aquí, me meto aquí, y, que tengo que hacer, ah, vale, está aquí, entra, nueva, marido, no es modo, jejeje, qué caro, ser que soy el mejor, al mejor novio del mundo, eh, toca a él, ¿Eso qué es? ¿Se ha oído algo, no? Estamos dentro de un panteón, ¿o cómo? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos despacito Vale Más porcaria que nos encontramos para beber ¿Cuál es el juego? Está bien, ¿no? ¿Tengo alguna? ¿Me ha pasado algo? ¿El miedo? ¿El miedo? No, no, estoy bien El miedo no me ha hecho nada Está haciendo, a por ahora un poquito flojo, ¿vale? Un poquito flojo el juego, no pasa nada No le voy a dar a eso Voy a... A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le tengo que darle corriendo o cómo es? A ver si le doy ahí, le doy ahí... Ah, vale, vale, vale Supongo yo que ahora después esto se complica Hay un fonógrafo por aquí, por favor Por favor Quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar ¡Ey! Ya me va a dejar yo un papelazo Sin la... Vamos, me voy a dejar yo un panfleto A ver La bendición Empapar al fiel para limpiarlo de impureza Muy bien La oración Exponerlo a su influencia El exorcismo Blindar a su sentido frente a la canción El renacimiento Despertar un nuevo devoto en silencio Llevedía a Williams 1865 ¡Ay, madre! Muy bien Que sí, que sí Que la religión es muy mala ¿Eh? Tenemos que creer En Apple En Apple A ver... Precioso Esto es precioso ¿Qué? ¿Esto me suena? ¿Hemos estado aquí antes? No, no hemos estado aquí Vale Ahora vamos por la izquierda Vamos por la izquierda Por la derecha A la derecha no hay luces Ni hogueras Ni nada Pero yo me voy a matar Porque yo creo que en la abajo Si ya que me veo Todas las botallas que encuentro Todas las porquerías Todas las basuras ¿Eh? Hay por aquí una muñeca 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 Vale Esta zona es solamente Para las muñecas Precioso Vamos Vamos a correr un poquito Porque el juego está siendo Demasiado Reflexivo Para mi ánimo Aventurero 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 Uhhh Alguien está cantando Está dando un concierto El efecto ese de las llamas está chulo Me estoy quemando Me estoy quemando ¿Cómo es esto? Será vicio puro Puro vicio A ver A ver ¿Me muero? ¿Me estoy muriendo? Ah vale Espérate, 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 espérate Vale Lo que acabamos de recoger Lo que acabamos de recoger Plantas son notas son mapas Esto son notas Esto La bendición Empapar al fiel para limpiarlo de impureza Vale He bebido Exponerlo su influencia Y eso que es lo que es El estrofismo Brindar sus sentidos frente a la canción Despertar un nuevo devoto de silencio Digo la verdad No se que es lo que te hago hacer Para que voy a mentir Si me matan, que me maten No se que es la verdad que está ahí No se que tengo que hacer aquí Ah, se supone que estoy llorando yo A ver No, no, iré a ver Nada, hablar O qué Ahí va. Que barbaridad. Please, no pega mi... No, 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 no. Oh, you need anything? You need anything? No. ¿Dónde estoy? ¿A salir de otro sitio o no? Vaya paranoia. Venga. Venga, que si hay un fonógrafo lo grabo. Y asimilo todo lo que... Todo lo que he vivido. Oh, que buenico. Que gustito da. ¿Esto qué es? Lo puedo abrir y pasar al otro lado. Ihhh, que interesante. Es muy interesante. No es útil, pero es interesante. Vale, bueno. Vale, pues me parece muy bien. Tendré que volver ahí. Cuanto peor sea el estado de tus heridas, más ruidoras. Pues muy bien, pues muy rico. Me voy a correr un poquito. ¿Dónde estoy? Mira, yo te voy a hacer una cosa. Yo me iba y le decía a la muchacha. ¿Has pasado ahí? El follón que se ha escuchado, se ha callado. ¿Qué es eso? Son música de un enemigo. Ay, mira que hay una puerta. A ver si aquí hay... Un fonógrafo. Hombre. Eh, pues aquí. Eh, tonto bicho. Me cago en la mano. Coño, me está picando de nariz. No hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo, muy miedo. Más dejo todo eso. Está90 de칸os. Me cago en la mano. Sin embargo, no sé. No hay miedo, no hay miedo. Estoy confiándolo. Bueno, en ti, madre. Pero hay algo más. Hay un maniaco a sus actos de la tarde. Se parece cansado con su última decisión de revivir el hotel, pero es más que eso, también. Los él y Abraham han sido tan agitados de la tarde, y ellos se han escuchado más que antes. Yo he escuchado a los hechos de la gente que había desaparecido, yo supongo que sin paying. Mi padre estaba contento de que no haya nada que se salvara de él. Y, madre, nunca has escuchado así una lengua. Sé que nuestras finanzas se desplazan, y su corazón está listo en restaurar los días de la tarde del hotel de Scare, pero... Él está listo tanto en mis brazos, no estoy seguro de que puedo hacerlo, madre. No estoy seguro de que puedo ser tú. Creo que es mala. Esa tía mala. Esperamos que no. Vale, en teoría voy a grabar la partida. Vale, la vamos a dejar aquí, porque es tan bonito y cómodo. Además, me voy a sentar aquí. Además, me voy a sentar aquí. Aquí me voy a quedar sentado viendo las moscas pasan. Vale, y continuamos pues otro día. No sé si mañana pasado la avisaré, como siempre, a tiempo, con dos segundos de adelanto. Y nos lo vamos a seguir pasando pinta con este Might of Scare, o Scare of Might, ¿qué significa Might? Vale, bueno, pues me voy a despedir de mi acompañante de hoy. Eso es tóxico, me parece perfecto. No sé si estás por ahí, no te has asustado. Muchas gracias por acompañarme, me he sentido muy bien, muy bien aquí acompañado. He tenido menos miedo, aunque el juego, a mí, yo siempre he pensado que más que de mí, de terror, es de suspense, a veces que va a la historia. No sé si te está gustando. Hombre, yo me esperaba algo más, ¿vale? Un poquitín más. Pero, bueno, pues, voy a hacer una historia gótica o romántica y parece que está bien. Por supuesto lo vamos a jugar hasta el final, ¿vale? Será, yo no sé si es muy largo, pero yo calculo que más o menos como la bruja de Blair. Bueno, bueno, será. Y creo que ya está bien, ¿no? Que hemos estado jugando en nuestras dos horicas. Así que la editaré y la subiré al canal de YouTube para ir haciendo la historia completa. Y el que quiera verlo desde el principio, pues, va mola. Y así no tiene que estar atento de si a mí me da la gana de jugar o no, ¿vale? Pues muchas gracias por estar asustado. Para mí, un honor que tú te pasas por aquí y te entretengo un ratito, te acompaño un poco en tu hora de escritura o de lectura o de acariciar gato, ¿vale? Que tú me haces compañía a mí, pero espero que yo te pueda hacer compañía a ti y a cualquier vaca loca que pase por aquí, que esté aburrido o que tenga insomnio. ¿Cómo me ha pasado a mí? Muchas gracias. Vale, muy agradecido por que te pasas por aquí y no te has asustado. Y que os paséis por su blog y por Facebook, que es una escritora de fantasía y de infantil bastante interesante. No puedo decir que sea, a ver, creo que en infantil es donde da ya el dos de pecho, ¿vale? Pero en terror todavía no he leído nada tuyo. Así que espero poder leer por ahí, compártelo. Tú aquí ha expand, ¿sabes? De tus páginas y todo. Da igual que haya mil, que haya cinco, que haya seis personas. Tú tienes todo derecho del mundo aquí a hacer un poquito de expande de tus obras de arte, que son creaciones originales. Y eso es lo que yo más me gusta de una persona que le gusta crear. Da igual el tipo de arte. Mientras sea original y no copie, y no vaya por ahí haciendo dibujitos fan, ¿vale? Eso me jode un montón, me molesta muchísimo que haya 27 tipos de supermanas, 800 millones de, no sé, de badgar, copias de copias de copias de empresas. Y a mí lo que me gusta es lo original y tú haces cositas originales. Y lo importante es que sigamos creando y siendo personas auténticas. Así que, bueno, pues te espero. En el próximo episodio y a cualquier vaquita loca que haya pasado por aquí y le haya entretenido, pues le esperamos el segundo episodio, ¿vale? De este muchacho, su novia, que él pensaba que le da un praguetazo. Lo que pasa, todo tiene, todo tiene, ¿sabes? No, no es gratis, no es gratis. El hotel no es gratis, ¿eh? Vale, bueno, pues muchas gracias. Venga, voy a ir cerrando y que descanséis. Aquí son las tres menos cuartos de la mañana. ¿Qué hora es allí, gato asustado? ¿Qué hora es allí antes de que te vayas? Dímelo ahora, dímelo ahora. Madre mía, madre mía. Y, ¿qué sueño tengo? Bueno, pues desde aquí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y para ti, bueno, para ti, dentro de nada. Dentro de nada. Venga, que descansa, gato asustado, cuando te llegue el momento de ya descansar en la cama. Es que, ¿sabes aquí? Da más la suerte eso de que descansar en paz. Suena muy mal. Venga, que es que me he puesto todo gótico con esto. Esto no puede pasar aquí romántico-tétrico, ¿vale? Venga, buenas noches. Hay que ver. Hasta mañanita, hasta mañanita. A ver dónde está aquí el despedida de cierre. Ahí. Y, ¿sabes aquí?